Música Hey hey, que malos muchachos, como están muchachos y muchacha señores, si o no Porque es que acá todos estamos solo por la pasión de las motos muchachos, vean esta belleza Está más sucia que un berraco, pero ella ve súper linda muchachos, listo Bueno, vean ahí va una dominar azul, así azul me gusta mucho muchachos, que bacán Ok Estamos, ustedes saben que yo casi no grabo de noche, pero el día de hoy muchachos y muchachas Va a tener que acostumbrarme a eso, porque es que hay que hacer inclusión señores, si o no Vamos saliendo acá de un bolsito, lo más bacano, miren Medellín es una berraquera muchachos Este clima es una belleza, listo Ok La prueba de hoy es muy bacana señores Y señoras, es luces Hoy vamos a poner a prueba las luces, porque es que alguien en el canal, que los saludo, no me acuerdo el nombre Es que me escribe muchísima gente Me pregunto, oíste, ¿y esa moto cómo es de luces? Pues hombre Hombre, claro, voy a ponerla a funcionar muchachos, para que ustedes sepan Entonces, subiendo para mi casa, yo vivo en un súper condominio como el de todo el mundo Porque es que la casita de uno es lo más bacano que hay muchachos Listo, hay que valorar absolutamente todas las cosas que uno tiene Ah, que es que otro tiene una casa más grande Que tiene más baños y más piezas Eso es pura caspa muchachos La casita de uno El calor de hogar es lo mejor Ok Entonces hoy vamos a poner a prueba las luces, porque Subiendo para mi casa Están como que las lámparas malas Señores, vean El haz de luz tan grande que tiene esto Entonces, como las lámparas están malas Pues se puede poner a prueba esto, ¿sí o no? Señores, miren Vamos a cambiar la luz Mucho más luz Esa es la otra luz que tiene Esperemos que allí está un poquito más oscuro Señores, ¿qué es lo que uno necesita? Pues que esto funcione De la manera correcta En el momento que uno lo necesita Si uno está en viaje Digamos que Uno no va a encontrar tanto tráfico Sobre todo si uno está pues en caminos Alejados de la ciudad Pero lo que uno necesita Es que la moto Pues funcione como se debe Muchachos, vean Esa luz tan bacana Miren esta Yo normalmente ando con la pequeña Listo Entonces voy a tratar de hacerme a un lado Para mostrarles como es la luz Listo Bueno señores Entonces ahí les quiero mostrar pues como es el haz de luz Digamos que ya Ella viene Yo no sé si es el tema de corriente directa Corriente alterna Cualquier pendejada de esas En todo caso esta moto nunca se puede dejar Mientras usted tenga el switch abierto Ella mantiene las luces prendidas Eso es un tema de seguridad Y eso es una vaina que ya viene estándar en todas las motos Eso que usted prende la moto Y se le olvidaron prender las luces No Porque las normas de seguridad Le dicen a usted que tiene que tener las luces prendidas en todo momento Ok Entonces esto cumple Entonces digamos que estas son como Las medias Las bajas Y las altas Listo Yo siempre ando como con estas No hay problema Les voy a mostrar De frente como es que es la vuelta Yo sé que se ve un poco oscuro Pero a ver señores como se ve ese stop de lindo Listo Y ya me vieron la placa Ya me gorrearon la placa Entonces Ahí es como prende pues el otro La otra parte Como el aro de fuego Que es lo que dicen pues Listo Esta es una luz Para que lo tengan pues como en cuenta Esta es la luz con la que yo ando siempre Que es solo la partecita de acá Que es esta Y ya están las luces altas Que es completa Listo Entonces miren como se ve bacana la moto Yo sé que el video pues no se va a ver mucho Pero igual Lo que queríamos era poner a prueba las luces de la moto Listo Señores la luz responde Ahora si usted va a ir para una parte muy oscura Y siente pues que en algún momento Usted tiene que dejar la moto prendida Porque tiene que armar una carpa Porque es demasiado oscuro Porque no tiene absolutamente nada donde pegase Señores Mótenle unas exploradoras Eso si Apenas pase la garantía Porque lo más seguro es que En autaico le pongan problema por eso Listo Muchachos Me agrada mucho Haberles mostrado esto tan bacano Vamos para la cabecita a descansar Esperamos que Todos los comentarios Que tengan Háganmelo llegar muchachos No hay problema Y quieren hablar en el chat de ahí Muro Háganle Converse Que para eso es Este canal Un saludo y un abrazo Pues a todas las moteras A todos los moteros Si me ven en la calle Me saludan Yo la verdad Soy medio sordo Pero pues igual Si me doy cuenta Los saludos Comunicorriente Muchas gracias Por todo señores Y señoras Ay wey madre Tenemos que acostumbrarnos Dios los bendiga Energía positiva Siempre Mucha suerte Ay El primero que llego A esta casa muchachos Bueno Mucha suerte Nos vemos Adiós